Y nuevamente, Mariela Juárez Ya no quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú besas de mí, este gran dolor Que me tiene herida y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento este tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Que estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Que estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Revilla Records La marca de los éxitos Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo